Señoras y señores, atención porque una nueva víctima de atraco se ha registrado en las últimas horas. Joaquín Luna se encuentra específicamente con él. Joaquín, cuéntanos qué sucedió. Gracias. Estamos con la víctima de un ataque de pandillas. Aquí, en la zona del octavo anillo de la Virgen de Luján, concretamente, estamos... ¿En qué barrio? Buenos días. Barrio Los Cusi. Barrio Los Cusi. ¿Cómo es que lo agredieron estos delincuentes? Buen día. Yo saliendo, buen día, saliendo yo aquí en mi casa, llegando allá a la avenida, en la comienza, los Cusi, de ahí, dos venían en moto y me presentaron, de por sí me llegaron y me lanzaron este ladrillo en la cara, me lanzaron y de ahí no supe nada yo. ¿Usted estaba solo? Estaba con mi amigo, estaba... Estaba con dos de mis amigos, estaba... ¿A dónde se dirigía? Aquí a la salida estábamos yendo. ¿A qué? A la... Este, ya... Este retirando, ese, ya mi amigo estaban ya ellos. Y yo estaba acompañando y ahí me... Este, yo... De ahí fue que ya no supe nada, pero yo... El golpe, cuando abrí los ojos, ya fui en el hospital, fue nomás yo ya... ¿Usted con qué lo golpearon? Con un ladrillo ese que fue. Ya mi amigo es lo que me cuenta su versión, porque yo ayer estaba con él andando para su declaración, para que él diga todo, cómo fue la cosa. ¿Tu amigo vio cuántos eran y en qué escaparon? Sí, sí, él vio, él me dijo que eran dos muchachos blancos con gorra, que no se miraban la cara, y en moto estaban, una moto azul. ¿Pandillero? Yo creo que ese pandillero, ¿qué más pueden ser eso? Porque a las cinco y media de la mañana, a las que estén por ahí, diez más pueden ser. Y ahorita me han fregado mis ojos, mis párparos, por lo menos eso es lo que me van a salvar mis párparos, porque no tienen que reconstruir mis párparos. Ya el ojo estaba totalmente ya vaciado, está el ojo, no da para nada. ¿Qué le han dicho a los médicos? ¿Que se perdió el cien por cien? Sí, se perdió todo, se perdió el cien por cien, se perdió el ojo. El párparo lo que vamos a tratar nomás de tratar de hacerle cirugía plástica y reconstruírselo el párparo, por lo menos eso, porque el párparo está todo deshecho, y un pedacito ya me falta ya de pedacito de carne, como se dice ahí en el párparo. ¿Y los delincuentes están prófugos? Están prófugos ahorita los delincuentes, eso, están prófugos, están. Yo quiero que la policía haga justicia, pues, que sigan el este, sus investigaciones para llegar a aclarecer todo esto, porque no tiene que quedar esto así, pues, no lo agarran y puede ir haciendo su fechoría en otro lado, eso, maleante. ¿Cuándo lo operan? Ahora a las cuatro de la tarde dentro, a la cirugía dentro, ya, para sacármelo ya el ojo, la tela que está dentro, toda esta, y ahorita necesito también recursos, pues, para mi operación, y ya también ayuda ahí. ¿Qué número de teléfono pueden comunicarse para ayudarle? Al número 766-35-134, ese es mi número mío personal, para que ahí, para que si, con lo que puedan, puedan ayudarme ahí, porque yo, este, mi cirugía está contando algo de 8.000, está contando la cirugía. Vamos a, nuevamente, pedir la solidaridad de la ciudadanía para que puedan apoyar a este hombre, que lamentablemente ha sido víctima de un intento de homicidio, de lesiones graves y gravísimas, al extremo de que él ha perdido la vista del ojo derecho. Qué complicada situación, Joaquín, bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Barrio Los Cusis ocurrió esto, señoras y señores, ahora él ha sido víctima de pandilleros, hay que estar con los ojos bien abiertos para evitar también la presencia, o pasar por donde estén esta clase de personas también, y tener muchísimo cuidado, porque uno nunca sabe cuándo también le podría tocar. Gracias, Joaquín, por la información que nos ha brindado, y esperemos que pueda tener algún tipo de solución. Bueno, más allá de que ya se ha perdido el 100% del ojo, aunque sea que puedan hacerle una reconstrucción, que es lo que está esperando él también, y pueda salir toda la operación con éxito. Es lo que deseamos. Seguimos con más, señoras y señores.